Hola y buenas tardes a todos Estoy aquí presentando toda esta película Que ahora están haciendo cortos con stop motion Con stop motion podemos cambiar de fondo Como ahora Y también lo podemos hacer como ahora Con stop motion podemos ver que las cosas se paralicen Miren, ahora está apareciendo un avión Ahí está avión, alto Y ahora dobla, 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 dobla Y se va